porque el puertorriqueño más mexicano y presidente del club de los padres desobligados, o sea, Luis Miguel, ¿no? Eso. Ajá, vive en un mundo de lujo y confort, pero también, fíjense que se anda dando sus baños de pueblo. ¿Por qué dices eso? Se sube al metro y convive con los mortales como los... Luis Miguel, en el metro, no te creo. A ver, no, no te creo. Eso no es el metro. ¡Claro que sí! ¡Ah, caray! ¡Claro que sí! Oye, pero yo había oído que sí se subía al metro, pero al parecer también se echan sus tacos de tripa revien tostada y elotes cubiertos de popotla de la estación. ¡Ah, caray! ¿Esos que venden? ¡Sí! Me han dicho que hace eso, ¿eh? Pero luego se superenojó a Luis Miguel después de estas fotos porque se subió un bocinero vendiendo los 59 éxitos de Chayanne. ¡Ah, no! Eso calienta, mi amigo. ¿Cómo no va a calentar? Se calienta. Y luego se cambió al último vagón del metro. Y pronto flash, la chica con un pene azul. Sí, Dios, horrible. No, 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 mire. Pero no era tan chica. No, no, era grande. Muchos no lo saben, pero cuando Luis Miguel tiene un orgasmo, hacía así. ¡Eh!